Música Parcelente juela la banda, tu que coño hablas? Solo soy un shaker, desde con tu huela, mi familia manda Mango, ando, bruto como un panda Río como un joker, ellos son mi banda Pan por bandana, tu eres de los cruz Yo soy de los palas, Simon Jussie K Tu luces en el club, con club, all you can't stop Yo soy de verdad, tu otra copia ma Don't say nothing, just act Si me aso me caña, hey, yo también tengo narco, no es original Tu solo eres Marco, deja de buscar mamá Por la cuadra Marco, and the best of love 30 to get something, I release my empire No cap, Lucy kill a Michael Myers Si open line, shine, I just got a torch All my dogs, I'm ready, fuera de control Suben al sensor y yo, playin' my rocket Just fit in my pocket, estoy pegando el toque Ven pa' acá, pa' que los botes Están brillando mis dientes en tu culote Habla mi y otro romanticote Fue una chica mala y se llevo otro azote She just wanna buy more hair She's trying out to ride my hand Tamo contra la pared Esta noche a mia bebé Stafford, Stafford 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 Stafford, Stafford, Stafford Stafford, Stafford